Música Casi un millón entre espectadores y visitantes ha recibido nuestra provincia, que esto ha generado unos ingresos económicos, este millón de visitantes han generado unos ingresos económicos dentro del sector de turismo y servicios de 72 millones de euros y que son alrededor de 3.000 los puestos de trabajo creados o vinculados directamente a esta actividad generada a través, como decía, del Castellón Tierra de Festivales, del turismo deportivo y de la actividad cultural. Música Música